Música Profeta Ajeo, mientras vaya buscando Hoy nosotros vamos a estar hablando de la dedicación que nosotros debemos de tener para con el Señor De hecho el título del sermón es Dedicados al Señor Nuestra dedicación, nuestra mayor dedicación tiene que ser para nuestro Dios Y a veces nosotros invertimos esto Y hacemos la dedicación a nuestro Dios, hacemos dedicación para nosotros mismos Y es algo que nosotros debemos de cambiar, cambiar esto Si debemos estar dedicados, debemos estar dedicados primeramente a nuestro Señor Luego a nosotros, amén ¿Están ahí? Bueno, como es un libro muy pequeño, es más difícil de ser encontrado Pero cuando esté ahí, conteste con un amén Y ya vamos a estar leyendo dos versículos, versículos 1 y 2 ¿Amén? ¿Están ahí? Así dice la palabra del Señor El año segundo de Rey Darío En el mes sexto El día primero del mes Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ajeo A Zorobabel, hijo de Saladiel, gobernador de Judá Y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac Diciendo Así dice el Señor de los ejércitos Este pueblo dice No ha llegado el tiempo El tiempo de que la casa del Señor sea reedificada ¿Amén? Hasta ahí hacemos una oración, hermanos Y entregamos este tiempo al Señor Señor, te damos la gracia, Señor, a ti Toda la honra, Señor Toda la reverencia, Señor Que nosotros debemos de tenerte En este momento, Señor Que nuestra prioridad sea su palabra Sea escucharte a ti, Señor Sus consejos, sus mandamientos Todo lo que tiene para nosotros, Padre Estamos aquí dispuestos a recibir, Señor Y poner en práctica, Padre Te damos las gracias por tener esta oportunidad De tener este día para estar en su casa, Señor En medio, juntamente con nuestros hermanos En comunión para escucharte, Padre Es un privilegio para nosotros, Padre Estar aquí y tener delante de nosotros Su palabra, su santa palabra verdadera Para nuestras vidas Te pedimos, Señor Que estas palabras Queden en nuestros corazones, Padre Que no escuchemos solamente esta palabra Pero que esta palabra de fruto, Señor Que esta palabra entre en nosotros, Padre Que nosotros salimos de aquí, Señor Con su palabra en nosotros mismos, Padre Te damos las gracias, Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Hermanos, en estos dos primeros versículos Nosotros vemos una cosa El Señor envía un mensaje A este pueblo El Señor envía al profeta A hablar a este pueblo Y el Señor les hace Dice una cosa que es muy importante Que el pueblo dice que todavía no es el tiempo De que la casa del Señor sea Redificada El Señor está Llamando a este pueblo A parar un momento Porque ellos no estaban poniendo En el Señor Poniendo directamente en Dios Para hacer su obra Ellos habían olvidado del Señor Y habían puesto Todos sus esfuerzos Todo lo que ellos hacían Era para ellos mismos Para sus casas Para sus familias Para cosechar Para plantar Para hacer sus cosas Para trabajar la tierra Para hacer estas cosas Y habían olvidado de la casa del Señor Y el profeta Jehov Llega en este tiempo Y habla Al gobernador de Judá Zorobabel Y también habla Al sumo sacerdote Josadak Y dice que el pueblo Había dicho No ha llegado el tiempo Y el tiempo Sí que había llegado Había llegado Hace más de 20 años Atrás Este pueblo Estaba en esta tierra Había llegado Para hacer la reconstrucción Del templo Desde hace 20 años Y el profeta Jehov Llega después De 20 años Y la casa del Señor Todavía está por hacer Está por ser Reedificada El pueblo había dejado De reconstruir La casa del Señor Tanto que el Señor Envía a este profeta A hablar A este pueblo Hablar a este pueblo Que dice que no ha llegado El tiempo todavía Y nosotros hermanos A veces Dejamos al Señor De un lado Decimos Todavía no hay tiempo Para buscar al Señor Todavía no hay tiempo Para que me dedique más A las cosas del Señor Y nos dedicamos A nuestras cosas A nuestras casas A nuestras familias Que no está mal Dedicarnos a nuestras casas A nuestras familias A esposas A hijos Al trabajo No está mal Pero lo que no podemos hacer Es olvidar De estar dedicados A las cosas del Señor Así que después de leer Estos dos versículos Vamos un momento En el libro de Esdras Vamos en Esdras Que nosotros Nos vamos a dar cuenta De algo muy importante Esdras capítulo 1 Y a partir del versículo 1 Luego volveremos a A Hel La hospeda de vista Amén Esdras capítulo 1 Versículo 1 En adelante Cuando esté ahí Conteste con amén Y ya daremos inicio A la lectura Amén Dice así En el primer año De Ciro Rey de Persia Para que se cumpliera La palabra del Señor Por boca de Jeremías El Señor movió El espíritu de Ciro Rey de Persia Y este hizo proclamar Por todo su reino Y también Por escrito Diciendo Así dice Ciro Rey de Persia El Señor El Dios de los cielos Me ha dado todos los reinos De la tierra Y Él me ha designado Para que le edifique Una casa en Jerusalén Que está en Judá El que de entre todos Vosotros Pertenezca a su pueblo Sea su Dios con Él Que suba a Jerusalén Que está en Judá Y edifique la casa Del Señor Dios de Israel Él es el Dios Que está en Jerusalén Y a todo sobreviviente En cualquier lugar Que habite Que los hombres De aquel lugar Lo ayude Con plata Y oro Con bienes Y ganado Junto con una ofrenda Voluntaria Para la casa de Dios Que está en Jerusalén Entonces se levantaron Los jefes De las casas Paternas de Judá Y de Benjamín Y los sacerdotes Y los levitas Y todos Aquellos Cuyo espíritu Dios había movido A subir Para edificar La casa del Señor Que está en Jerusalén Y todos Los que habitaban Alrededor de ellos Les ayudaron Con objetos De plata Con oro Con bienes Con ganado Y con objetos Preciosos Además de todo Lo que fue dado Como ofrenda Voluntaria También El rey Ciro Sacó los objetos De la casa del Señor Que Nabucodonosor Se había llevado De Jerusalén Y había puesto En la casa De sus dioses Ciro Rey de Persia Los hizo sacar Por mano Del tesorero Mitridates Que los dio Contados A Sesbasar Príncipe de Judá Y este fue Su número Treinta platos De oro Mil platos De plata Veintinueve Duplicados Tazas de oro Treinta Tazas de plata De otras clases Cuatrocientas diez Y otros objetos Mil Todos los objetos De oro Y de plata Fueron cinco mil Cuatrocientos Sesbasar Los trajo Todos Con los desterrados Que subieron De Babilonia A Jerusalén Luego en el capítulo Dos Está hablando Una lista De aquellos Que volvieron Con Zorobabel Vale Entonces hermanos En este pasaje Nosotros nos damos Cuenta De una cosa El señor Había despertado El espíritu De Ciro Para que esta casa Fuera reedificada Otra vez Y además de esto Los dio la libertad Que ellos Necesitaban Para volver A Jerusalén El pueblo Se recuerda Que habían sido Llevados cautivos Pero había llegado Al final De su cautividad Y Dios Les da la libertad Y les hace Volver a sus tierras Otra vez Para reedificar Su casa Tanto que Tenía Todas las condiciones Para hacer Tenía la libertad Que ellos necesitaban Tenía los utensilios Que habían sido sacados Del templo del señor Y habían sido llevados A Babilonia Los tenía Otra vez En manos Para llevarlos Tenía ofrendas De oro De plata De objetos preciosos Y había una ordenanza De parte de Dios Para que el pueblo Volviera a su tierra Para reconstruir Este templo La casa del señor Y el pueblo Vuelve Y llega A Jerusalén Y está ahí El pueblo Y empieza a hacer La obra De la casa del señor Pero por motivos Diversos O por miedo Por dificultades Por los enemigos Ellos dejan La casa del señor Por hacer Por la mitad Y va a vivir Su vida Y del primer año De Ciro Y hasta el primer año Del otro rey Darío Se pasa 20 años Y la casa del señor Está todavía parada Pero el pueblo Ha seguido su vida El pueblo Había dejado De hacer Las cosas del señor No estaban Dedicados A hacer La voluntad Del señor Un mandamiento Del señor Porque la voluntad Del señor Era que su casa Fuera reedificada Y les dio Todas las condiciones Para esto Les dio Todas las condiciones La libertad Que ellos necesitaban Todas las condiciones Financieras Tenía El oro La plata Tenía todo Todas las ofrendas El señor Había puesto A la disposición De este pueblo No es que No tenemos condiciones No, Dios Le había dispuesto Todas las cosas Que ellos necesitaban Y en los días De hoy No es distinto El señor Pone en nuestras disposiciones Todo lo que se necesita Para que él Sea adorado Para que él Sea glorificado Para que nosotros Estemos en su casa Para que nosotros Hagamos su voluntad El señor Se dispone De esto Pero nosotros Debemos estar Dedicados a esto No podemos Nosotros Olvidar Dejar Lo que recibimos Decir Vale, no es el tiempo Como este pueblo Estaba haciendo Y ellos aún decían No es el tiempo Claro que es el tiempo El tiempo ya había pasado Mucho tiempo ya Ya se había pasado El pueblo se había olvidado Del señor Entonces la pregunta Que me hacía es ¿Dónde estaba Dios? En la vida de esta gente ¿Cuáles eran las prioridades De este pueblo? ¿En qué se dedicaban Este pueblo? ¿Cómo era su día? Su día a día Cada día que el señor Les regalaba ¿Qué hacían de este día? No estaban dedicados Al señor Imagina hermanos Este templo Fue construido Por el rey Salomón Y dice que ahí En el día De la edificación De la Que estaba Que había terminado El templo Dice que Después de la oración De Salomón La gloria de Dios Llenó Este templo Dice que llenó La casa Dios se hizo presente En este lugar Y era el lugar Que Dios se manifestaba Físicamente Con señales Con maravillas En medio En medio De su pueblo Y lo que Dios Estaba ofreciendo A este pueblo Era esto Su presencia En medio De ellos Pero tenía Que construir Tenía que trabajar Tenía que estar dispuestos Tenía que estar dedicados Al señor Una cosa hermanos Que nosotros Debemos saber El tiempo En que nosotros Vivimos Este pueblo Vivía Y un tiempo En que la libertad Llegó Hacia ellos Eran cautivos Y llegó el tiempo De la libertad Y llegó el tiempo También de reedificar La casa del señor Llegó el tiempo De volver a su tierra Este es el tiempo De este pueblo Y que ellos Deberían Hacer la voluntad Del señor Vale Somos libres El señor Nos ha dicho Para reconstruir El templo Para que él Se agrade Luego vamos A continuar Leyendo En el profeta Geo Para que el señor Se agrade De esto Para que el señor Se agrade De este pueblo Para que el señor Se manifieste En medio De su pueblo Otra vez Es este el tiempo Que el señor Había preparado Para este pueblo Entonces dedicar A hacer La voluntad De Dios Y hacer Lo que Dios Quiere Nosotros debemos Saber El tiempo En que nosotros Vivimos Para que estamos Aquí Hay gente Que no sabe Por que estoy En este mundo Por que estoy En este mundo Tengo cuarenta Y tantos Años Y que hago Para el señor En que me dedico Para Dios Que hago Yo tengo que saber Los tiempos Tengo que saber Lo que Dios Quiere de mi Que quiere El señor De mi Que como me dedico A las cosas Del señor Yo tengo que saber Estas cosas Yo tengo que saber Tengo que saber Que si soy un pastor Me tengo que dedicar A los hermanos A las personas Necesitadas O a la iglesia Tengo que estar Pendiente De las cosas Del señor Yo tengo que saber Estas cosas Hermanos Tengo que saber El tiempo En que yo vivo ¿Cuál es el tiempo Tuyo? ¿Qué quiere el señor De ti? Hay gente Que está en la iglesia Y están perdidos No sabe Lo que están haciendo No sabe Para qué vive No sabe Para qué viene La iglesia No sabe Y nosotros Estamos llamados A saber El tiempo Que nosotros Vivimos Mira el pueblo Que salió de Egipto Eran esclavos Durante generaciones Pero llegó El tiempo De la libertad De ellos De ser llevados De Egipto A una otra tierra Llegó este tiempo Pero no entendía Muchos querían Que volver atrás El señor Le había dispuesto Un tiempo Sacarlos La intención De ellos De muchos de ellos ¿Cuál era? Volver atrás Tienen que seguir adelante Ellos deberían Seguir adelante No importa por dónde Por caminos De desierto De aguas Que tenía abundancia O no El señor Les envía Pues ahí vamos El señor Envía por desiertos Por ahí pasamos El señor Nos envía Por verdes pastos Gloria a Dios Por ahí pasamos Dando gloria Al señor Pero debemos Saber El tiempo De Dios Para nuestras vidas Y aceptar Los tiempos Del señor En nosotros Y es algo Que el pueblo No acaba De entender Este Este misterio Podemos decir así Quizás El tiempo Que Dios Tiene preparado Para ti A veces Estamos pasando Momentos De pruebas Momentos Difíciles En nuestras vidas Y quizás Este es el tiempo Que el señor Nos preparó Que miro mi vida Y digo Oye Que no es un pecado Que estoy cometiendo Que no estoy haciendo Las cosas así tan mal Estoy buscando al señor Pero estoy pasando Momentos Difíciles Es este tiempo Que el señor Nos dispuso Y que tenemos que hacer Pues pasarlo Pues pasarlo Glorificando al señor Pues si es el tiempo Del señor Que me pase Esta enfermedad Que pase momentos Difíciles Financieros Lo que sea En mi vida Pues gloria a Dios El señor está conmigo Voy a pasar No voy a volver atrás Imagina que el pueblo Podría decir Vale Es el tiempo Que el señor Dispuso para nosotros Salir de Egipto Y llegar a una tierra Que emana leche y miel Pues entonces vamos No importa Si pasamos por el mar Si pasamos por el río Si pasamos Por el desierto Importa que este Es el tiempo Del señor Seguimos adelante Pero el pueblo Que hizo Quería volver Cuando llega Y envía a los espías El momento De ser valiente De tener fe En el señor Es el momento ¿Verdad? Es decir Confianza en Dios Vamos a confiar En el señor El señor Nos trajo hasta aquí Pues podemos En el nombre De nuestro señor Del señor De los ejércitos Pues vamos adelante ¿Qué hace? Tiene temor No era el tiempo Del temor Era el tiempo De la valentía El tiempo De la valentía Que ves Personas Mucho más numerosas Que ellos Mucho más altas Que ellos Más poderosas Bien armados Sus ciudades Amuralladas Y ellos por fuera Como langostas Como han dicho Algunos de los espías Pero no era el tiempo De tener temor Era el tiempo De ser valiente Sin importar Lo que está Por delante Porque si nosotros Confiamos en el señor Pues el señor Puede todas las cosas Y el pueblo No ha sabido No ha visto No se ha dado cuenta Del tiempo En que estaba viviendo Y nosotros Debemos saber Y este pueblo Tampoco Se enteró Del tiempo Que Dios Les había dispuesto Quiera tener La libertad Volver a su tierra Reedificar El templo Del señor Y que el señor Se agrade Otra vez De esta casa Ellos se fueron Volvemos Volvemos a Ajeo Volvemos ahí Y ahora vamos a leer A partir del versículo 3 En adelante Y vamos a leerlo Hasta el versículo 11 Amén Sigue diciendo Entonces vino La palabra del señor Por medio del profeta Ajeo Es acaso tiempo Para que vosotros Habitéis En vuestras casas Artesonadas Mientras esta casa Está desolada Ahora pues Así dice el señor De los ejércitos Considerad bien Vuestros caminos Sembráis mucho Pero recogéis Poco Coméis Pero no hay suficiente Para que os saciéis Bebéis Pero no hay suficiente Para que os embriagueis Os vestís Pero nadie se calienta Y el que recibe salario Recibe salario En bolsa Rota Así dice el señor De los ejércitos Considerad bien Vuestros caminos Subid al monte Traed madera Y reedificad El templo Para que me agrade De él Y yo sea glorificado Dice el señor Esperáis mucho Pero aquí hay poco Y lo que traéis A casa Yo lo aviento ¿Por qué? Declara el señor De los ejércitos Por causa de mi casa Que está desolada Mientras cada uno De vosotros Corre a su casa Por tanto Por causa vuestra Los cielos Han retenido Su rocío Y la tierra Ha retenido Su fruto Y llamé A la sequía Sobre la tierra Sobre los montes Sobre el trigo Sobre el mosto Sobre el aceite Sobre lo que produce La tierra Sobre los hombres Sobre el ganado Y sobre todo El trabajo De vuestra Mano Mira lo que pasa Mira lo que está pasando En este En este pasaje El profeta Gil Es enviado Por parte del señor A hablar a este pueblo El profeta Gil llega En esta tierra Y se da cuenta De algo que está pasando Es un profeta Del señor Él llega Y mira Mira la casa Del señor Que debería estar Reedificada Y está desolada Él mira la casa De este pueblo De estas personas Y sus casas Como dice el señor Están artesonadas La casa de ellos Están bien hechas ¿Verdad? El señor Se da cuenta De esto El señor Todo lo ves Su casa desolada Y las casas De este pueblo Artesonadas Entonces este pueblo Están dedicados Más a qué A Dios O a sus propias vidas Están dedicados Al señor O a ellos mismos ¿Qué debería estar Haciendo este pueblo? Redificando La casa del señor ¿Verdad? El profeta Gil llega Y mira Lo que está pasando La casa de Dios Abandonada La casa del pueblo Bien hecha Pero mira En la tierra Dice que La tierra que emana Leche y miel Que no Que no falta nada La tierra que el señor Bendice Pero también Hay otras cosas Hay sequía No hay lluvia No hay cosecha El pueblo Se esfuerza Para trabajar Por sembrar Pero no recoge nada Algo está pasando ahí El profeta Gil mira Todas estas cosas No hay lluvia El ganado Está abortando Las obras De las manos De las personas No están siendo Bendecidas No están siendo Prosperadas Todo lo que hace No sale adelante Aquellos que trabajan Dicen que reciben Su salario Pero también En bolsa rota Reciben el salario Y desaparecen Hay necesidad En la tierra Que emana Leche y miel Hay necesidad El profeta Gil mira Todas estas cosas Y se da cuenta De que El pueblo Dejó de hacer La voluntad Del señor El pueblo No está Interesado En dedicar Su tiempo A Dios Y es esto Hermanos Lo más importante Si nosotros No nos dedicamos Al señor En primer lugar El señor No nos va A bendecir No importa Donde estamos Puede decir Vale Yo encontré Un trabajo En una buena Empresa Y me olvido Del señor No va A prosperar No va A prosperar Porque mira Lo que está Hablando Al señor Vino la palabra Del señor Por medio Del profeta Gil Diciendo Es acaso Tiempo Para que vosotros Habitéis En vuestras casas Artesonadas Mientras esta casa Está desolada Ellos están diciendo La casa del señor No es tiempo De ser reedificada Las nuestras Si Nuestras casas Si Nosotros merecemos Una casa Bien hecha Bien acabada Que no nos falte Nada La casa del señor No es importante Las nuestras Si Para Dios Nada es importante Para nuestras familias Si Es lo que El pueblo Está haciendo Dejó El señor De un lado No se dedica Al señor Entonces el señor Sigue hablando El profeta Geo Le sigue hablando Ahora pues El 5 dice El señor De los ejércitos Considera bien Vuestros caminos Mira esta frase Hermanos Que el señor Está hablando Al pueblo Considera bien Vuestros caminos Considera lo que Estáis haciendo Para un momento Deja de trabajar Tanto Deja de dedicarse Tanto a vosotros Mismos De hacer sus cosas Pero Hace otra cosa Considera Vuestros caminos Y cuando nosotros Paramos y consideramos Nuestros caminos Significa Vamos a mirar Lo que estoy haciendo Yo ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo Yo? ¿Qué estoy haciendo Mi casa? ¿Qué está haciendo Mi esposa? ¿Qué está haciendo Mis hijos? ¿Qué estamos haciendo? Y el pueblo No estaba agradando Al señor Cuando el señor Les dice esto Considera bien Vuestros caminos El señor mira Una cosa Dice Mira Sembráis mucho Y empieza a hablar El 6 Sembráis mucho Pero recogéis poco Vosotros trabajáis ¿Sabe? El señor Está hablando Una cosa Sembráis mucho Significa Trabajar mucho ¿Verdad? Si tengo mucha tierra Y siembro mucho Significa que Yo me dedico Mucho tiempo A hacerlo El señor Está diciendo esto Sembra mucho Pero cosecha poco Y si coméis Pero no hay suficiente Para que os saciéis Todo lo que recoge De la tierra Todo lo que trae a casa Come Pero no estáis saciados No hay satisfacción Si no estamos haciendo La voluntad del señor Hermanos No hay satisfacción Plena en nosotros No podemos Estar satisfechos No podemos Estar gozosos No podemos Es imposible Y si bebéis Pero no hay suficiente Para que os embriagueis Y si os vestís Pero nadie Se calienta Todo lo que hace No prospera Y el que recibe Salario Recibe salario En bolsa rota Y luego el señor Dice lo mismo Así dice el señor De los ejércitos Considerad bien Vuestros caminos Después que el señor Les refresca un poco La memoria Mira lo que estáis haciendo A veces es necesario Que Dios nos hable Algo que nosotros Estamos haciendo Y no nos estamos Dando cuenta Ellos estaban Haciendo todo mal Pero creía Que estaban bien El señor Dice a ellos Considera vuestros caminos Mira vuestras vidas Lo que estáis haciendo Trabajando mucho Sembrando mucho Cosechando poco Todo lo que hace No sale bien No sale bien Para nadie Estáis en confusión No entendéis nada No hay lluvia Siembra Pero la semilla No germina Queda en la tierra Porque no llove Considera bien Lo que estáis haciendo Hermanos Vamos a mirar Ahora a nosotros Nosotros sabemos Que esto pasó Y esto es una verdad Pero miremos A nosotros mismos ¿Dónde están Nuestros esfuerzos? ¿Qué estamos haciendo? Somos personas Que podemos hacer Muchas cosas Y de ahí Podemos sacar nada Podemos estar dedicados Si no estamos Dedicados al señor Vamos a estar Dedicados a nosotros mismos O nos dedicamos A Dios En primer lugar Y olvidamos Un poco de nosotros E intentemos Hermanos Tener más fe En el señor Porque el señor Dice si uno Busca su reino Primeramente El reino del cielo Y su justicia Todas las cosas Serán añadidas Significa que nosotros Debemos Buscar las cosas Del señor En primer lugar Pero nosotros No creemos Este pasaje De verdad Muchas veces La mayoría De nuestro tiempo De nuestras vidas No creemos Un día aprenderemos Estoy seguro Que sí Que en nombre de Jesús Un día Aprenderemos Que nosotros Debemos invertir Nuestro tiempo Para el señor Para hacer su voluntad Y no Y no Para hacerla Nuestra Un día Vamos a aprender Y nos vamos A dar cuenta De todo el tiempo Que hemos perdido Haciendo las cosas Para nosotros mismos Para sacar Nuestro sustento Nuestra casa Adelante Nuestra familia Para estudiar A nuestros hijos Porque creemos Que todo depende De nosotros Y tenemos que Trabajar mil horas Al día Porque si no No es suficiente Un día Vamos a aprender Esto Que nos vamos A dedicar Al señor Y el señor Nos va a prosperar Nos dedicaremos Al señor Y el señor No nos va a abandonar Mira como era antes Dice que el pueblo Trabajaba la tierra Seis años El séptimo año El señor Decía al pueblo Pues este año Es el año De descanso De la tierra Y no les faltaba Nada Estaba un año Sin hacer nada Y no les faltaba Nada A partir del momento Que el pueblo Llegó O trabajó Los seis años Y dice Pues Que voy a comer Pues voy a trabajar Este año El señor dice Que no Pero voy a trabajar Las cosas No fueron bien Al pueblo El pueblo Empezó a hacer Estas cosas Le faltó la fe La confianza Tanto que fueron Llevados cautivos Por 70 años Para que la tierra Pudiera descansar Este tiempo todo Que ellos no habían Dado descanso A la tierra Un día pagaremos Hermano Ellos trabajaron Pero un día llegó El día que el señor Dice Vale Ahora cautivo 70 años Nosotros mismos Nosotros mismos Y olvidando De hacer para el señor Un día llegará El tiempo Para nosotros Pero creo que También aprenderemos Estoy seguro Que aprenderemos A estar dedicados Nuestro tiempo Al señor Primeramente al señor Luego Para las cosas Porque así Dice la palabra Busca el reino Del cielo Y su justicia Y las demás Cosas Son cosas Y son cosas El señor Les llama Cosas Entonces Debemos Aprender esto Ellos Habían dejado Al señor Dejado De De hacer La voluntad De Dios Lo que Dios Había Pedido a ellos Había dispuesto El corazón De un rey Para dar La libertad A este pueblo Había movido El corazón De este rey Para Oye Todos los utensilios De la casa Que los devuelva Y lo devolvió Las ofrendas Todo lo que necesitaba Para el templo También Ofrenda Todo lo que este pueblo Necesita para Redificar la casa Lo tiene ¿Y dónde habían puesto Esas cosas? En sus propias casas ¿Verdad? Porque no estaba En el templo Guardado Todo lo que ellos Habían llevado Todo lo que Dios Había preparado Para ellos Para construir El templo ¿Qué había hecho? Para ellos mismos ¿Verdad? El ganado Que había recibido De ofrenda La madera Los objetos Cosas preciosas Oro Plata ¿Qué había hecho Este pueblo? Gastado No estaban guardados El templo Estaba abandonado Todo lo que Dios Había preparado Para su casa Estaba puesto En sus casas Artesonadas ¿Cómo estarían Las casas De ellos Artesonadas? ¿Verdad? Ellos habían Gastado Las cosas Del templo Para sus propias Casas Ellos habían Abandonado El Señor Completamente No se dedicaron Al Señor No se dedicaron No Otra vez El Señor Dice en el versículo 7 Así dice el Señor De los ejércitos Considera bien Vostros caminos Mirad lo que estoy Hablando a vosotros Mirad lo que está Pasando Vosotros Hacen una cosa Esperando Esto Pues tiene Algo malo Siembra Mucho Esperando Cosecha mucho Pero cosecha poco Vosotros Se vestís Pero no se calienta No se calienta Y el Señor Empieza a hablar A ellos En el versículo 8 Dice Subid al monte Dice Traer madera Y reedificar El templo Para que me agrade De él Y yo sea glorificado La intención de Dios Es ser glorificado Lo que Dios quería Ser glorificado Y el Señor Le da una orden A este pueblo Subir al monte Y traer madera No para vuestras casas Traer madera No para vosotros Para edificar Sus casas No, traer la madera Para mi casa Porque para subir Al monte Y sacar madera Para ellos Ya habían hecho Para ellos Si Para trabajar Para ellos Para ellos Para el Señor Nada Para el Señor Nada Hermanos Nosotros miramos Y decimos Que pueblo Pero si miramos Nuestras vidas Somos iguales Para el Señor Muy poco Para nosotros Todo el tiempo Que sea necesario Para el Señor Es que hay que hacer Esto para Para el Señor Pues no tengo Pues claro Todo el tiempo Que tiene Estamos invirtiendo En nosotros mismos Estamos invirtiendo En nuestras casas Tirando tiempo En la basura Muchas veces Trabajando Más horas Que nosotros Deberíamos trabajar Por falta De confianza En el Señor Porque podríamos Tener más fe Y decir Vale Trabajaré De 8 A 5 De la tarde Y ya está Este día No trabajaré O este sábado Y domingo No trabajaré Voy a Dedicarme más Al Señor Pero a veces Hablo con hermanos Que dicen No es que si yo No trabajo Es imposible Pues cuanto más Trabaje Será imposible Igualmente Porque está Creyendo Que depende De uno Depende De nuestras manos Y no depende De nuestras manos El Señor Está diciendo Subir al monte Y cortar Madera Traer madera Y redificar El templo Porque yo quiero Ser glorificado Por vosotros Lo que el Señor Está hablando Es Pueblo Mío Vosotros Tenéis que Glorificarme Y para hacerlo Tienes que Redificar este Templo Esta casa Porque es Mi voluntad Era la voluntad Del Señor Que la casa Sea Redificada Y el pueblo La había abandonado Y el Señor Dice claramente Subir al monte Traer madera Y redificar El templo Para que Me agrade De él Y yo sea Glorificado Dice el Señor Luego dice En el nueve Esperáis mucho Pero aquí Hay poco No tenéis Fe ¿Verdad? Espera mucho Pero mira lo que hay Hay poco A veces A veces nosotros Hacemos una cosa O estamos Haciendo un trabajo Y esperamos ¿No? Tenemos expectativas Dice Esto de aquí Va a salir bien Y al final Hay poco El Señor El Señor El Señor no bendice Porque estoy Invertiendo mi tiempo Me olvido del Señor Y pongo mi tiempo En estas cosas El Señor está diciendo Esperáis mucho Pero aquí hay poco Y lo que traéis a casa ¿Quién avienta? ¿Quién avienta hermanos? El Señor Lo que trae a casa El Señor se encarga No de bendecir Lo que trae a casa ¿Cuántos pasajes Hemos leído Ya en nuestras vidas Que el Señor Bendice en nuestras manos El trabajo ¿No? Nuestro trabajo Pero el Señor Ahora no está Bendeciendo Dice que espera mucho Y hay poco Y lo poco Que trae a casa Dice el Señor Mismo lo avienta Desaparece Lo que trae a casa Trae a casa Dice mira lo que tengo Mañana Ya no hay Ya no está ¿Y qué pasó aquí? Es que Hay gente que dice Bueno es el devorador ¿Qué pasó? El devorador no El Señor está diciendo Yo lo aviento La gente cree que No es Satanás Que se levantó Es algo ¿Qué está pasando? No Está pasando esto No estás dedicados Al Señor Como debería estar Y todo lo que hace Recibe el salario En saco roto Espera mucho Y hay poco Y lo poco Que trae a casa El Señor Se encarga de aventarlo ¿Y para qué ha trabajado? ¿Y para qué fue Los esfuerzos? Para nada ¿Verdad? Hermanos Yo Yo me doy cuenta De una cosa Y cuando Me dedico Demasiado tiempo A algo Pero demasiado Me dedico Demasiado tiempo A algo Y al final El resultado No es nada ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora entiendo ¿No? El Señor Lo aventó Entonces Todo este tiempo Dedicado Que no fue Que no fue para el Señor Fue para mí Todo el tiempo Dedicado Que ya duró Meses Este tiempo Dedicado No fue una semana Una semana Pues pasa nada Una semana Es muy poco Pero si es Meses Dedicado A algo Y al final Cuando lo miro Está avientado Por el Señor Dice Aquí no hay nada No me sobró nada No me quedó Nada ¿Y qué ha pasado aquí? Sería mejor Estos meses No haber hecho nada Que estaría En la misma situación ¿Verdad? Yo llegué A esta conclusión Digo Vale He pasado dos meses Me he dedicado A este trabajo Por la mañana Hasta por la noche Haciendo esto Haciendo aquello Dedicando mi tiempo Y al final No hubo un resultado Que yo esperaba Hubo poco Y cuando llego a casa Por el camino Ya cuando entro Ya voy perdiendo Cuando entro Ya no hay nada O hay una deuda Una cuenta que pagar Hay los impuestos Que pagar Y ya se fue Y uno dice ¿Pero para qué fue este tiempo? Pues sería mejor Pasar dos meses Sin trabajar Pues estaría Mucho más avivado Buscando al Señor Podría estar más Más con los hermanos Más en la iglesia Haciendo la obra Del Señor Y estaría En la misma situación Que estoy hoy Pero no Todo el tiempo Dedicado Tirado a la basura Y lo que yo había Creído Haber ganado El Señor Lo aventó Cuando llegué a casa El Señor Lo aventó El Señor El Señor Se encarga De hacerlo No es El devorador No es que pasó El migrador Que pasó algo El gapagnoto Lo que sea No es hermanos Es el Señor Para que me despierte Para que mire Para que mire a Él Y de qué está pasando Y el Señor me diga Me ha dejado Te dedicas a ti No a mí ¿Qué quiere? Que te bendiga Las obras de sus manos Que te bendiga Su trabajo ¿Qué quiere que haga? Me ha dejado ¿Habéis pasado esto? ¿Ya? ¿Vosotros o solo yo? Vale Muchos, ¿no? Muchos hemos pasado Por esto Cuando llegamos a casa Ya no tenemos nada Entonces el Señor Sigue hablando ¿Por qué? Hay un motivo ¿Por qué el Señor Hace estas cosas? El Señor no hace Por hacerlo Porque Él le dice Ah, a este Todas sus ganancias fuera No, no es por esto ¿Por qué? Dice Declara el Señor De los ejércitos Por causa de mi casa Que está desolada Mientras cada uno De vosotros Corre a su casa Por esto El Señor Quería del pueblo Que su casa Fuera Redificada Dice Mi casa desolada Y cada uno De vosotros Corre a su casa Esto no me agrada Y el pueblo No se dio cuenta De esto No se dieron cuenta De lo que estaba pasando Porque no estaban Dedicados al Señor Hermanos ¿Cuándo vamos A aprender esto? ¿A cuánto tiempo Pasó esto? A muchos tiempos A mucho Y nosotros Continuamos iguales Hacemos lo mismo Que ha hecho Este pueblo Nos dedicamos Más a nosotros Porque creemos Que depende de nosotros Que no depende Del Señor Ellos Iban a su casa Dice Cada uno De vosotros Corre a su casa Es decir Tiene prisa ¿No? Para llegar a su casa Trabaja bastante Trabaja mucho Siembra mucho Espera mucho Y luego Corre a su casa Y no va a mi casa Y es lo que hacemos Muchas veces Trabajamos 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 Iglesia Que nada Que voy Que no voy A la iglesia Trabajo 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 Y corro A mi casa Y corro A mi casa Dejo al Señor A casa Me voy a casa Y es lo que nosotros Hacemos Y el Señor Dice en el versículo 10 Por tanto Por causa vuestra Es por causa ¿Es por causa de quien? Del pueblo Por haber dejado El Señor El Señor Está diciendo No es por Por los enemigos No es por el tiempo No es porque hay sequía Porque hay sequía No es que Es que no llove Porque no llove Ok ¿Por qué no llove? ¿Por qué no está lloviendo En los días de hoy? ¿Por qué hay sequía También? ¿Tú crees Que es normal? ¿Dios se quiere No puede traer lluvia? ¿Sí o no? Si Dios quiere Puede traer lluvia Porque es una promesa Del Señor La lluvia temprana No faltaría La lluvia tardía No faltaría ¿Y por qué no hay Ni temprana Ni tardía? No hay ninguna Ni otra Hay falta de agua No llove Y a veces Cuando llove Llove en otro sitio Pero demasiado No es controlado ¿Qué está pasando? Si nosotros Miramos este pasaje Nosotros entendemos Lo que está pasando Es por causa Del pueblo No es por causa De No, que eso es normal No, no es normal El normal Es que tenga la lluvia A su tiempo Eso es normal Para el Señor Que no falte Que no falte La lluvia No que falte Dice Por tanto A causa vuestra Los cielos Han retenido Su rocío Y la tierra Ha retenido Su fruto El cielo Ha retenido Su rocío Y la tierra Retiene su fruto Pues si no hay lluvia La tierra Todo lo que se pone En la tierra Se queda En la tierra Y es por causa Vuestra misma El Señor Está hablando Vino un profeta A Jehu Y vino a abrir Los ojos A este pueblo Explicar A este pueblo Lo que está pasando Y por qué Lo está pasando Cuáles son los motivos Que ellos Están pasando esto El versículo 11 Dice Llamé la sequía Sobre la tierra No solamente Sobre la tierra Dice sobre los montes Sobre el trigo Sobre el mosto Sobre el aceite Sobre lo que produce La tierra Sobre los hombres Sobre el ganado Y sobre todo el trabajo De vuestras manos Pues nada Que el pueblo hacía Pues salía adelante Y es lo que pasa Hermanos En estos tiempos Yo he pasado Por esto ya Y vosotros también También habéis Dicho que sí Ya hemos pasado Por esto Todo lo que hacemos No sale adelante Abrimos un negocio Pues lo cerramos Pues voy a trabajar ahí Pues me despide Pues voy a hacer esto Y no sale adelante ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Busco Y no se abre ¿Qué está pasando? ¿Por causa de quién? Por causa mía No es por causa de Que Dios me olvidó No es porque el enemigo Se levantó No es por esto Es por mi culpa La culpa la tengo yo La culpa la tenemos Cada uno de nosotros Que hacemos nuestra voluntad Antes que la voluntad Del Señor Y luego no tenemos La bendición de Dios La culpa La tenemos nosotros Y el pueblo miraba El ganado La mano del Señor Estaba ahí también Sobre el ganado Abortos Pues plantaba Y no cosechaba Pues los montes Tampoco tenía nada Miraba a todos lados Había sequía Había destrucción Estaban pasando momentos Difíciles En crisis Todo lo que hacía El Señor Lo estaba aventando Y ellos Y ellos ni siquiera Sabían por qué No sabían por qué Por no escudriñar La palabra Seguramente Por no escudriñar La palabra Vamos ahora Vamos a entender Lo que está pasando Vamos en Deuteronomio Capítulo 11 Luego volvemos a No esperáis Deuteronomio Capítulo 11 ¿Estáis ahí? Versículo 8 Al 19 Amén Y es así Guardad pues Todos los mandamientos Que os ordeno hoy Para que seáis fuertes Y entréis Y toméis posesión De la tierra A la cual entráis Para poseerla Para que prolonguéis Vuestros días En la tierra Que el Señor Juró dar a vuestros padres Y a su descendencia Una tierra Que emana leche Y miel Mire como el Señor Está describiendo La tierra Una tierra Que emana leche Y miel El 10 Dice Porque la tierra A la cual entras Para poseerla No es como La tierra de Egipto De donde viniste Donde sembrabas Tu semilla Y la regabas Con el pie Como una huerta De hortalizas Mira la comparación Que el Señor Está haciendo La tierra Donde vais No es como La tierra de Egipto Que ahí tendría que Hacerlo de esta manera Donde vais vosotros No es así Es una tierra Mejor Que no hay comparación No tenía comparación No es como Una hortalizas Sino que El 11 Sino que La tierra A la cual entras Para poseerla Tierra de montes Y valles Bebe el agua De las lluvias Del cielo Mira la tierra Como es Pero no había ¿Verdad? En el tiempo De este pueblo La lluvia No tenía El Señor Está dando La descripción De la tierra Bebe el agua De las lluvias Del cielo Es una tierra Que el Señor Tu Dios Cuida ¿Entienden Lo que está pasando? Una tierra Donde el Señor Tu Dios Cuida Ahora no hay lluvia Hay sequía La gente no prospera El ganado no prospera No hay nada Que prospera Pero es una tierra Que el Señor Está hablando Y yo cuido Esta tierra Yo cuido Es una tierra El 12 Estamos Es una tierra Que el Señor Tu Dios Cuida Dice Los ojos Del Señor Tu Dios Están siempre Sobre ella Desde el principio Hasta el fin Del año El Señor Está hablando Estoy con mis ojos Puesto en esta tierra Desde el principio Hasta el final Para cuidar Esta tierra Para que tenga La lluvia Para que no falte Nada Para que no sea Una tierra Como la tierra De Egipto Donde estabais Antes Es otra tierra Yo estoy ahí El cuidado Es mío Lo que el Señor Está hablando A este pueblo El 13 Dice Y sucederá Que si obedeceis Mis mandamientos Que os ordeno hoy De amar al Señor Vuestro Dios Y de servirle Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Él dará A vuestra tierra La lluvia A su tiempo Mira la promesa Del Señor Que no faltaría La lluvia Les daría la lluvia A su tiempo Pero el Señor También pide a este pueblo Que sean fieles Que cumplan Los mandamientos ¿Verdad? El Señor No está haciendo Una promesa Pues vive de cualquier manera Y yo hago Así porque la tierra Es buena No, el Señor No está diciendo esto El Señor El Señor está diciendo Si obedeceis Mis mandamientos Que os ordeno hoy Amar al Señor Vuestro Dios Y de servirle Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Eso necesita dedicación ¿Verdad? Dedicar mi tiempo Para el Señor Si yo quiero amar al Señor Obedecer al Señor Con todo mi corazón Con toda mi alma Yo tengo que Dedicarme A este Dios Es que no puedo Venir solamente A la iglesia Y en mi casa Olvidar del Señor No puedo cumplir Con mis hermanos Solamente Y en mi casa No orar No leer la Biblia No compartir con mi hijo No enseñar a mi familia No predicar a las personas No estar preocupados Con la obra de Dios Ni hacer su voluntad Hermanos Mira la promesa del Señor Mira lo que el Señor Está hablando Si obedeceis Mis mandamientos Que yo ordeno hoy De amar al Señor Vuestro Dios Y de servirle Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma El 14 Él dará A vuestra tierra La lluvia A su tiempo Lluvia temprana Y lluvia tardía Para que recojas Tu grano Tu mosto Y tu aceite ¿Por qué no recogía Este pueblo? Porque no había la lluvia Y ellos tenían necesidad ¿De qué? De estas cosas Del grano Del mosto Del aceite El 15 Dice Y él dará hierba A tus campos Para tu ganado Y comerás Y te saciarás Él dará la hierba Hasta a los ganados Para que este pueblo Tenga Que comer Y que saciar Pero dice que ellos Hacían Y no estaban bien Con nada ¿Verdad? Comían Y no se saciaban Porque habían dejado Al Señor El 16 Dice Cuidaos Cuidaos Mira la divertencia Del Señor No sea que se engañe Vuestro corazón Y os desviéis Y sirváis A otros dioses Y los adoréis No sea que la ira Del Señor Se encienda Contra vosotros Y cierre los cielos Y no haya lluvia Y la tierra Y no produzca Su fruto Y pronto Perezcáis En la buena tierra Que el Señor Os da Mira el peligro Hermanos De no olvidar Al Señor De no Tener nuestros corazones Que nos engañen Que no nos engañen Nuestros corazones Y olvidemos Al Señor Y servir A otros dioses Y el Señor Cierre los cielos Y no tenga La lluvia Y era lo que Estaba pasando Con este Con este pueblo Pero lo que a mí Me llama la atención Dice Y pronto Perezcáis ¿Perezcáis dónde? En la buena tierra Que el Señor Su Dios Te da Podemos estar En el mejor Lugar No, Dios Me ha puesto Pero si yo No obedezco Al Señor Si yo no amo Al Señor Si no me dedico Al Señor Allí Voy a perecer Yo voy a perecer Allí Como si Estuviera viviendo En un desierto Puede estar En la tierra Que emana leche Y miel Que no falte La lluvia Pero si yo No obedezco Al Señor Será como vivir En el desierto Sin la presencia De Dios El 18 Dice así Hicieran lo mismo Y nunca les faltase Nada Una divertencia Del Señor Pero el profeta Jeo Llega Y encuentra Otra cosa Encuentra sequía En una tierra Que emana leche Y miel ¿Qué está pasando? El profeta Jeo Creo que no entendía Miraba las promesas Del Señor Y dice Pero no faltaría La lluvia No faltaría La lluvia Ni la temprana Ni la tardía Dice que Los ojos del Señor Estaría ahí Mirando todo el año Del principio Hasta el final El Señor Iba a cuidar A esta tierra Iba a cuidar También a los ganados Dando el alimento Dando hierba Para este ganado El Señor Había hecho esta promesa No es posible Que el Señor Falle ¿Verdad? Porque el Señor No falla El Señor es fiel El Señor Cumple sus promesas Pero lo que falla Somos nosotros Luego Miramos Y no hay No está la bendición Del Señor Nosotros decimos Señor ¿Por qué no estoy bendecido? Pues más bien Más bien Debemos considerar Nuestros caminos Como dice la palabra ¿Por qué te pasa Cosas que no están bien? ¿Por qué sufre? ¿Por qué está pasando Momentos difíciles? Voy a preguntar al Señor No, antes de preguntar Al Señor Mira Sus caminos Mira lo que estás haciendo ¿Qué estás haciendo? ¿Se dedica más A ti mismo O al Señor? Pues me dedico a mí Pues está pasando esto Por esto Pues me dedico más Al Señor Y ya verás Cómo las cosas cambian No es Ay, que voy a buscar Al Señor Porque no entiendo No, hermanos Considerar Nuestros caminos Vamos a considerar Nuestros caminos Primeramente Vamos a mirar Nuestras vidas Que estamos haciendo Vamos a mirar Nuestras prioridades ¿Cuáles son? Mi tiempo ¿Dónde lo invierto? ¿Qué hago? ¿Dónde está mi corazón? ¿A quién amo? Pues si yo amo al Señor Más que todas las cosas El Señor va a cumplir Su palabra Pero si yo dejo al Señor Y empiezo a amar Otras cosas El Señor no va a cumplir Su palabra Porque Él es fiel Y de Él Depende todas las cosas ¿Amén? Volvemos a Ajeo Volvemos a Ajeo Y vamos a leer Del 12 al 15 Capítulo 1 Versículo Del 12 Al 15 Dice Y Zorobabel Hijo de Salatiel El sumo sacerdote Josué Hijo de Josadac Y todo el remanente Del pueblo Obedecieron La voz del Señor Su Dios Y las palabras Del profeta Ajeo Como el Señor Su Dios Le había mandado Y temió El pueblo Delante del Señor Entonces Ajeo Mensajero del Señor Por mandato Del Señor Habló Al pueblo Diciendo Yo estoy con vosotros Declaré el Señor Y despertó El Señor El Espíritu De Zorobabel Hijo de Salatiel Gobernador De Judá El Espíritu Del sumo sacerdote Josué Hijo de Josadac Y el Espíritu De todo el remanente Del pueblo Y vinieron Y comenzaron La obra En la casa Del Señor De los Su Dios Del Señor De los ejércitos Su Dios El día 24 Del mes sexto En el año segundo Del Rey Darío Mira lo que pasó Después de esto Dice que el pueblo Temió Y después que el pueblo Temió El Señor Dice yo estoy Con vosotros Siempre ha estado El Señor ¿Verdad? No significa que estoy pasando Momentos malos El Señor no está No, el Señor está Él es la causa De esto Por eso paso Momentos malos Porque Él está Y Él está cumpliendo Su palabra en mí No significa Ah, que el Señor no está Estoy pasando por eso No, está pasando por esto Porque el Señor está Y está cumpliendo Su palabra En mí Por ser desobediente Por no dedicarme a Él Dedicarme más a las cosas Del mundo Dedicarme a mi casa A mí mismo Con egoísmo No pensar en Él Pues pasa estas cosas Porque el Señor está El Señor siempre Está presente No es que el Señor se va El pueblo iba cautivo ¿Por qué? Porque el Señor se fue Y dejó al pueblo solo No, porque el Señor estaba Y llamaba a otras naciones Para llevar a este pueblo Por esto mismo Pasan las cosas El Señor no nos abandona El Señor dice algo Yo estoy con vosotros Declara el Señor Y el Señor Desperta el espíritu De cada uno De ellos Y a partir de ahí Dice que ellos Empieza la obra En la casa de Dios Ellos empiezan A hacer La voluntad Del Señor Cosa que ya debería Haber hecho Veinte años atrás Pero mira cuánto tiempo Esperó el Señor ¿Verdad? Hermanos Yo no quiero Estar haciendo algo Que no agrada Al Señor hoy Y que tarde tanto tiempo Para darme cuenta ¿Te gustaría a ti? Mira si tiene cuarenta Un ejemplo Yo digo cuarenta Porque estoy en cuarenta Por ahí Pero mira Si tengo cuarenta Y estoy mal Haciendo cosas mal Y el Señor Espera veinte años ¿Sabes? Como en veinte años Me daré cuenta No es posible Pero si Pero si no abro Mi corazón El Señor Había hablado Del pueblo ¿Verdad? No es que el pueblo Estaba haciendo Las cosas Sin saber de nada No, el Señor Ya había dicho El Rey Ciro Les había ordenado Es decir Todos los pueblos De aquí Que vete a su tierra A construir Y a edificar El templo Y mira Todo el oro Todas las condiciones Todo lo que necesitáis Pues lleváis Ellos sabían Si el Señor Nos está hablando Si el Señor Nos está hablando Y nosotros No hacemos caso El tiempo va a pasar El tiempo va a pasar Y yo no quiero Perder el tiempo Yo no quiero Llegar a los sesenta Y desde pasó Veinte años Y ahora me he dado Cuenta de esto Que estaba haciendo mal Yo no quiero Yo quiero que sea hoy Yo quiero abrir Mis ojos Hoy Hoy Yo quiero abrir Mis ojos Quiero empezar A cambiar Mi vida Hoy Mi actitud Con Dios Hoy Porque no quiero Que pase el tiempo Porque si yo no me No pongo Hermanos Por ganas En esto El tiempo va a pasar Si yo no me esfuerzo El tiempo va a pasar Y luego el Señor Me va a hablar Por su misericordia Pero me daré cuenta Que he perdido Mucho tiempo Y el Señor Para terminar El Señor Da ánimo A su pueblo En el capítulo 2 En el capítulo 2 De Ajeo Versículo 1 al 9 Y ahí terminamos Dice así En el día 24 Del mes séptimo Vino la palabra Del Señor Por medio Del profeta Ajeo Diciendo Habla ahora A Zorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y al sumo sacerdote Josué Hijo de Josadac Y al remanente Del pueblo Diciendo ¿Quién ha quedado Entre vosotros Que haya visto Este templo En su gloria Primera? Mira que el Señor Les hace una pregunta Muy interesante Esta pregunta ¿Y cómo lo veis ahora? Es como estaba antes Y como está ahora ¿Cómo lo ves? Tal como está No es No es como nada A vuestros ojos Es como Es como el templo Era como nada ¿Verdad? Los que habían Visto primero Y como estaba Y a los ojos Del pueblo Es como Mira la casa Del Señor Mira cómo está La casa del Señor Es como nada No No les llamaba La atención No era algo importante No era algo Para cuidar Para decir Mira la casa de Dios Vamos a tenerla Bien cuidada No, eres como nada Como nada No es como nada A vuestros ojos Mira lo que dice el Señor Pero ahora Esfórzate Esfórzate Jorobabel Declara el Señor Esfórzate Tú también Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y esforzaos Todos vosotros Pueblo de la tierra Declara el Señor Y trabajar Porque yo estoy Con vosotros Declara el Señor De los ejércitos El Señor Está hablando De este pueblo Mira cómo está La casa Pero esforzaos Todos vosotros Todos No dijo sólo El pueblo No dijo sólo Zorobabel No dijo sólo El sumo sacerdote Esforzate Todos vosotros Y trabajar El Señor Está hablando Con ellos El 5 Conforme la promesa Que os hice Cuando saliste De Egipto Mi espíritu Permanece En medio De vosotros No temáis El Señor No está hablando Mi espíritu Permanece Seguramente No era una obra fácil Había muchas dificultades Los recursos Ya no los tenía ¿Verdad? Recordáos que Ellos habían traído Muchos recursos Pero había Puesto en sus casas Ya no los tenía Estos recursos Y el Señor Está hablando Mi espíritu Permanece En medio De vosotros No temáis El 6 Porque así Dice el Señor De los ejércitos Una vez más Dentro de poco Yo haré temblar Los cielos Y la tierra El mar Y la tierra firme Y haré temblar A todas las naciones Vendrán entonces Los tesoros De todas las naciones Y yo llenaré De gloria Esta casa Dice el Señor De los ejércitos El 8 Mía es la plata Y mía es el oro Declara El Señor De los ejércitos La gloria Postrera De esta casa Será mayor Que la primera Dice el Señor De los ejércitos Y en este lugar Daré paz Declara El Señor De los ejércitos El pueblo Estaba mirando La casa Y era como nada El Señor Dice al pueblo Esfórzate Que yo estoy Con vosotros Quien ha visto La gloria Primera La gloria Prostera Será mayor Que la primera El pueblo No tenía ánimo Y así somos Hermanos Así somos Nosotros El Señor Nos pide Nosotros No tenemos Ánimo Pero si nosotros Disponemos Nuestros corazones Y obedecer Al Señor El Señor Prospera Las obras De nuestras manos El Señor Dice que está Con su pueblo Dice que mi espíritu Permanece Es que no se ha ido Todavía está Y somos su pueblo Hermanos En los tiempos Que nosotros Vivimos Nos falta Mucha confianza En el Señor Nos falta Dedicación A Dios Nosotros nos dedicamos Nosotros decimos No es que vivimos En un tiempo difícil Vivimos en un tiempo En que hay que trabajar Los dos en casa Que hay que trabajar Muchas horas Que todo está caro El alquiler es caro Si compro un piso La hipoteca es caro Las condiciones Son difíciles Entonces yo tengo Que dejar a Dios Y esforzarme Esto es lo que pasa Con nosotros Tengo que dejar Un poco a Dios Y esforzarme Con mi propia mano Y hacemos Lo que no debemos hacer Debemos descansar En el Señor Si las cosas Están difíciles Yo tengo a Dios Mira lo que dijo Yo soy el dueño Del oro y de la plata ¿Por qué tengo Que ir a buscarlo? ¿Por qué Tengo que esforzar Con mis manos Hasta el punto De dejar a Dios? No digo De ir no a trabajar Nosotros somos Llamados a trabajar ¿Verdad? Tenemos que trabajar Pero no podemos Creer que depende De nosotros De nuestros esfuerzos Porque no depende Y dejar a Dios No es lo que Dios quiere Dios ha dicho Tienes que trabajar Pero la prioridad Es mía todavía Debemos trabajar Pero la prioridad De mi tiempo Es para el Señor Entonces yo tengo Que hermanos Ordenar bien Mi tiempo En mi casa Pues mi tiempo libre Es para el Señor Si llego a casa Digo Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar unos videos Voy a mirar el Facebook Voy a mirar no sé qué No Mi tiempo es para el Señor Porque esto me quita tiempo Me quita tiempo Esto me quita tiempo Y luego uno pasa Mirando Mirando Mira la foto Que subió el hermano Mira esto Mira este hermano Mira este Mira este no conozco Mira este Que me ha enviado Una solicitud Voy a mirar Mira esto Y ya pasó el tiempo El tiempo pasa Y luego dice Pues ahora no tengo tiempo Y ahora que Voy a buscar al Señor Ya se ha hecho tarde Hora de la cena Hora de acostarme No hermanos Nosotros hacemos esto Estamos entretenidos Con cosas que no edifica Nosotros dejamos a Dios Y luego Dios nos dice Mira lo que trae a casa Yo lo aviento Tú mismo Yo no quiero que pase esto No quiero que vuelva a pasar Esto en mi vida Yo quiero que lo poco Que pueda traer en casa Sea con la bendición del Señor Y con lo poco Que nosotros podemos tener El Señor multiplica En la Biblia Nosotros vemos personas Con muy poco Vivir mucho tiempo Personas que no tenían nada El Señor Multiplicar No depende de lo que tenemos Depende del Dios Que nosotros tenemos Hermanos Aprendamos esto Estemos más dedicados A Dios Vamos a dedicar Nuestro tiempo Más a nuestro Señor Amén Vamos a orar Hemos pasado cinco minutos Señor te damos las gracias Por su amor Por su misericordia Gracias porque el Señor Nos abre nuestros ojos Estamos Señor Muchas veces cegados No entendemos las situaciones Que nosotros vivimos Y creemos Señor Que el Señor No nos bendice El Señor ya nos dejó Y justamente es al contrario Señor Todo nos pasa Las cosas Señor Porque nosotros dejamos De hacer su voluntad Nosotros te ponemos En un segundo plano Señor En nuestras vidas O tercero Cuarto Quinto O a veces ni siquiera Nos acordamos de ti Señor Y tú estás atrás De todo Padre Mientras que el Señor Quiere que te amemos Que te busquemos En primer lugar Que disponemos Nuestros corazones A ti Señor El Señor Quiere estar en primer lugar En la vida de su pueblo El Señor Quiere estar presente Y el Señor Está presente En nuestras vidas Pero para bendecir A nosotros No hacer con que Nosotros tengamos Necesidad Señor No hacer con que Nosotros podemos Trabajar horas Y horas Y horas Y lo que traemos A casa Sea aventado Por ti mismo Señor El Señor Quiere bendecir A su pueblo Pero el Señor En nuestro tiempo Señor Para ti en primer lugar Para ti en primer lugar Yo sé que a veces Es difícil Señor Y podemos encontrarnos Porque yo estoy con vosotros Porque todo es mío Todo es de nuestro Señor Y nosotros también Pertenecemos a ti Señor Guarda nuestras vidas Señor Ahora nos vamos A nuestras casas Queremos continuar Señor En comunión contigo Padre En comunión con nuestro Señor En su presencia Padre Aprendiendo más de ti Buscando más su palabra Señor Te damos las gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén